A pesar de iniciar su actividad profesional en el mundo del periodismo, decide abandonar esa carrera a favor de la interpretación ingresando en las compañía de Francisco, Pierra y Amparo Martí, en 1935 se convierte en el primer actor de la compañía de Margarita Sirgu, con la que estrena, entre otras, La duquesa de Benamejí, de los hermanos Machado y Yerma, de Federico García Lorca. El inicio de la Guerra Civil Española le encuentra de gira en América, donde permanecería hasta 1950. Allí nacería su hija, Ana Diosdado fruto de su primer matrimonio con Isabel Gisberti se casaría en segundas nupcias con La actriz Amelia de la Torre, también en Argentina debuta en el cine con la película Bodas de Sangre, 1938, de Edmundo Guibor, junto a la Sirgu, La copla de la Dolores, 1947, y La gata, 1947. De regreso a España, se integra en la compañía del Teatro María Guerrero. Interpretando, entre otras obras, Un don Juan Tenorio, 1950, con escenografía de Salvador Dalí, La heredera, 1951, de Ruth y August Goethe, María Antonieta, 1952, O el jefe, 1953, Las dos últimas de Joaquín Calvo Sotelo o La plaza de Berkeley, 1952, de Ionele, Valderston. Poco después comparte escenario con Mary Carrillo en El Príncipe Durmiente, 1957, de Terence Rattigan y En el cielo dentro de casa, 1957, de Alfonso Paso. Más tarde formaría compañía propia junto a su esposa, poniendo en escena numerosas obras, entre la que destaca una versión de Quien teme a Virginia Woolf, 1966, de Edward Dalby, así como Los papeles de Aspern, 1955, de Henry James. Yerma, 1960, Casa de Muñecas, 1961, de Ibsen, el estreno en España de la barca sin pescador, 1963, de Alejandro Casona, Nunca es tarde, 1964, de José López Rubio, El Carrusel, 1964, de Víctor Ruiz Iriarte, La muchacha del sombrerito rosa, 1967, de Víctor Ruiz Iriarte, Canción para un atardecer, 1973, de Noel Coward, El Ocapi, 1972, y Los comuneros, 1974, 1974, Las dos últimas escritas por su propia hija y Las manos sucias, 1977, de Jim Paul Sartre, su labor teatral la compagina con su carrera cinematográfica que incluye títulos como Viento de él, Norte, 1954, de Antonio Montplet, El sol sale todos los días, 1955, 1955, de Antonio del Amo, Un ángel pasó por Brooklyn, 1957, de Ladislao Baida, a las 5 de la tarde, 1960, de Juan Antonio Bardem, El secreto de Mónica, 1961, de José María Forqué o Historia de una noche de Luis Aslávski, continuó trabajando en los escenarios hasta que la enfermedad le impidió hacerlo, siendo sus últimas interpretaciones las realizadas en las obras La malquerida, de Jacinto Benavente y Manos sucias, de Jim Paul Sartre, ambas en 1977.